Tenemos a Toto aquí en el Museo Popular de Siloé. Cuénteme, ¿qué tal le parece? ¿Cómo le parece? Coja el radio para que hable con la gente. El propio Toto acá en el Museo Popular de Siloé. A ver, ¿quién le contesta allá? Ahí en la montaña, ¿no? A ver, háblele, háblele. El propio Toto. Muy bien. Mira, le contesta a alguien. ¿Qué comandante le contesta ahora? Mira, comandante Toto. Comandante Toto. Toto en el Museo Popular de Siloé siempre le gusta venir aquí a ver las cosas. Hoy ha cogido el radio transmisor. Háblele, háblele. ¿Qué, comandante, qué? Vea. Estamos en el Museo Popular de Siloé con el comandante Toto, comandante de Siloé. Sí, eso sabe. ¿Qué? ¿Esto estaba ahí? ¿Dónde? ¿Cuál? Ah, sí, ese es tonto Seguro usted, sí, muy bien Si lo ubicó Ah Sí, señor ¿Sí? Ay, tío gordito ¿Qué más? ¿Hace rato que no te veía? ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro Ah, qué bien Vea el tonto Está el comandante Matraga aquí Vea el tonto Hable por el radio el comandante Matraga Hombre, le habla A ver Toto le responde, tonto Toto es un campeón Toto no le da miedo, ¿no? No, no le da miedo, no le da miedo, tonto No, tonto no le da miedo a eso Toto es un personaje Si lo veo que no le da miedo de nada No, a él le da miedo las armas Allá la cogió solo Uy, va a cascar a Matraga el tonto Uy, se está todo muy bravo A la madre Se vea como en siete matracas Vean Toto le拍as Toto le拍as Toto le拍as Toto le拍as